Hola chicos, ¿qué tal? Otro vídeo aquí de ASMR, la siesta. Como veré, llevo el pelo ahí en una coleta porque sigue haciendo muchísimo calor aquí en Inglaterra. Y ya he dicho, fresquito, al poder. Sé que os comenté que este canal iba a ser sin plástico y sin nada así. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo porque me encantó mucho. Cuando lo vi, se lo he visto a Medina ASMR, ya no ASMR. Y es un vídeo con preservativo, con dones. Oye, el sonido me encanta. Supongo que os lo pondré en la caja de descripción de todos los vídeos por si os gusta este también que lo veáis. No sé si no la habéis visto, que supongo que la habéis visto. Y entonces, obviamente hay cosas... Yo siempre digo que tampoco hay que ser extremista o tomárselo todo al pie de la letra. Creo que, a ver, si todos intentamos reducir un poco la cantidad de plástico que generamos o que consumimos, pues ya estaremos haciendo un gran esfuerzo. Pero yo hay cosas en las que todavía, por ejemplo, no he podido encontrar la alternativa. Lo bueno es buscarlo e interesarse. Por ejemplo, yo en el tema de crema de cara, he probado como 4 o 5 marcas. Y no sé, me generan granito. Yo a lo mejor tengo una piel más grasa y no he encontrado una opción que me vaya bien. Entonces todavía sigo utilizando una crema de farmacia que va en un bote de plástico. Obviamente, ya te digo, lo bueno es buscar opciones y no me desanimo y sigo mirando. Y luego otra cosa es el tema del video de hoy, el tema de lo anticonceptivo. Y obviamente los preservativos son de un solo uso. Y lo bueno es que he encontrado una opción aquí estando en Inglaterra. Son alemanes y esto no es un video promocional ni nada de eso. Es simplemente que, bueno, es una opción dentro de lo que hay que me parece más sostenible. Son estos. Son condones, te ponen aquí condones veganos. Regalos no porque sean para comer. Si no, obviamente no se testan en animales. No tienen caseína que es un subproducto animal que se usa en otras marcas de preservativo. Y también lo que más me gusta de esta empresa es que hace lo del comercio justo. Con lo cual, primero se fabrica en Alemania y luego se aseguran que los trabajadores tengan buenas condiciones de salario. Y huelen como a limpio. Si. Me gusta la cajita porque también es como muy discreta. Y luego si te fijas, los sobretitos son como muy, bueno, que no llaman mucho la atención. Muy discreto. Hay gente que es elegante, supongo que porque tiene las letras estas de oro. Pero bueno, yo creo que eso es lo de mi. Y bueno, pues voy a aprovechar y hacer unos cuantos sonidos. Que espero que guste y relaje. Yo me acuerdo cuando iba a la farmacia a comprar esto, preservativo. Y me daba vergüenza. Serán cosas de la edad. Si, yo me brille algo. Si. No, yo no rebezco. Si. Lo, yo me acuerdo. No, yo me he lo llevó. Si. No, yo le hago. No, yo le hago. No, yo le hago. No. Si. No. creo que voy a coger va a tener una cosa Laura siente como sabía de visión hermana 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 Tengo que tener cuidado en acercar mucho a mi cara. Tengo que tener cuidado en acercar. 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 con un salito de preservación así a ver que tal he terminado a ver que tal es un poco más pero es un poco más 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 Otra cosa que se me ha olvidado de decir o de los preservativos veganos es que se pueden tirar a tu cuerpo, así que siquiera que no, es un punto muy positivo 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 no, desano es un punto muy positivo y excepto usos mucho es un地方 no, un niño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video